Hola, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un procedimiento de rebaling manual. Ya sabrán algunos de ustedes, el rebaling es un método de corrección de la soldadura de un componente de montaje superficial. Aquí tengo algunos, por ejemplo estos, como verán son muy pequeños. Por lo tanto no tienen patas, solamente están soldados a la placa a través de unas pequeñas bolas de estaño. Estas con el tiempo van creando óxido, el cual impide la conducción y el componente ya no hace contacto bien con la pieza, con la placa y acaba por dañar el aparato, el aparato deja de hacerse un funcionamiento regular. Tengo aquí esta placa de una cámara y es con la que les voy a mostrar este procedimiento. Los materiales y herramientas que vamos a necesitar en esta ocasión son un cautín de lápiz, una pistola de calor, unas pinzas de precisión, malla para desoldar, una aguja y soldadura en bolitas. También vamos a necesitar flux, este flux yo lo fabrique, si tienen dudas de cómo se hace o quieren ver el video, se los dejo en la descripción. También vamos a ocupar papel aluminio, delgado y soldadura regular. Para comenzar con el procedimiento lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de papel aluminio, hacerle un agujero al tamaño, bueno un poco más grande que el circuito que vamos a desoldar, en este caso va a ser este, y cubrir completamente la placa solamente dejando abierto ese espacio. Esto para proteger los componentes de alrededor, los plásticos, podrán ver aquí, bueno hice una prueba sin protegerlo y se derritió un poco del plástico de aquí, entonces les recomiendo que lo cubran y solamente dejen el espacio que van a desoldar. Ya debidamente cubierta la placa, solamente hemos dejado expuesto el componente, vamos a proceder a calentar con la pistola de calor. Muy bien, comenzaré aplicando un poco de flux alrededor del componente. Podrán notar, bueno no se nota mucho en la cámara, pero ustedes podrán ver cómo el flux se distribuye por la parte de abajo del componente. Y voy a comenzar a calentar. El calentado se hace gradualmente, no deben dejar la pistola directamente sobre el componente mucho tiempo porque se puede dañar. Podrán ir comprobando poco a poco con unas pinzas si el componente está suficientemente sueldo como para levantarlo, parece que aún no. Podrán ver que se mueve un poco, quiere decir que ya está listo. Muy bien, ahora que hemos retirado este pequeño componente, como verán, le quedan residuos de soldadura y hay que retirárselos. Muy bien, vamos a limpiar el componente de la soldadura antigua. Esto lo vamos a hacer con la malla para desoldar y el cautín. Lo único que hay que hacer es pasar la malla sobre el componente y retirarle todo el residuo de soldadura que tenga. Se pasa rápido y verán cómo se va limpiando. El propósito de esto es dejar las terminales completamente libres de soldadura vieja para que podamos poner las bolitas de estaño nuevas aquí. Lo siguiente será limpiar la parte donde entra el componente, la parte de la placa que quedó con residuos de soldadura también. Se hace exactamente lo mismo. Tiene que quedar bien limpia la placa. Esto olvidé mencionarlo en los materiales a utilizar, pero para quitar esos residuos que quedan ahí de la pasta, se utiliza quitaesmalte, que es acetona, siempre y cuando este sea puro. Vienen otros con suavizante y con muchas cosas que no nos van a servir. Entonces solamente vamos a aplicar un poco con un paño, una servilleta, algodón y a limpiar los contactos. Muy bien, como verán ya quedó limpio. Ahora hacemos lo mismo con el circuito. Es importante mencionarles que el procedimiento que les muestro es solamente útil para componentes pequeños y con pocos contactos. Para componentes más grandes, existen estaciones muy complejas de resoldado en las cuales ya vienen plantillas para acomodar las bolitas de estaño en su lugar. Yo no recomendaría usar el procedimiento que les estoy mostrando para un componente muy grande, por ejemplo, el GPU de una laptop. Porque tienen muchísimos contactos y estar poniendo manualmente cada una de las bolitas en los contactos les llevaría mucho tiempo. Y si ustedes se dedican a este tipo de reparaciones, no sería costeable hacer este proceso. Bueno, ahora viene la parte interesante, que es aplicar las bolitas. Yo primero lo que voy a hacer es poner un poco de flux sobre todo el componente. Y ahora que está aplicado, con ayuda de la aguja y poniendo algunas bolitas de soldadura en algo que las pueda contener, como en este caso una tapa rosca, vamos a ir aplicándolas una por una con mucho cuidado. Yo mojo la punta de la aguja con un poco del mismo flux que usamos y pues hay que comenzar esta parte que puede llevar bastante tiempo. Como verán hay que tener un buen pulso. Y bueno, deben de tratar de poner las bolitas lo más centradas que se puedan en los contactos que se ven. Esto va a tardar un rato, así que voy a cortarlo aquí y cuando haya terminado les voy a mostrar el resultado. Muy bien, ya he terminado de pegar las bolitas en su lugar, con ayuda del flux, ahora solo falta soldarlo. Como verán algunas no están tan alineadas, pero esto se va a corregir cuando apliquemos el calor con la pistola. Solamente hay que poner un poco de flux arriba. Hay que tener mucho cuidado de no mover las bolitas, por eso yo lo aplico en el centro y dejo que solo se esparza. Yo voy a aplicarle calor con la pistola. Es un calor medio y vamos a ver. Muy bien. Como habrán notado eso fue bastante rápido y las bolitas que estaban fuera de su lugar ya han tomado su posición en los contactos. Ahora quiero mostrarles cómo quedó. Como verán, pues quedaron las bolitas más o menos a la altura y pues lo mejor alineadas que se pudo. Ahora solamente nos queda volver a montarlo en su placa. Muy bien, lo que sigue es volver a montar el componente. Algunos se preguntarán cómo sabemos en qué dirección se acomoda. La manera más fácil es viendo los contactos abajo generalmente se puede ver el orden que tienen viendo la placa pero en el caso, por ejemplo, de este que no tiene un sentido específico lo que hay que hacer es hay que seguir estas guías. Miren, podemos ver aquí hay unas guías que nos indican también en qué posición debe de ir el componente son estas que están en las cuatro esquinas y esta tiene como una especie de triángulo ese triángulo nos indica cómo o en qué dirección va podemos ver que aquí en la esquina de este componente tiene un círculo ese círculo va alineado a este triángulo no en todos los casos es un círculo puede ser cualquier cualquier indicación pero comúnmente los circuitos electrónicos tienen una marca de sentido o un recorte en una esquina entonces nosotros debemos buscar esa indicación en la placa lo siguiente que nos queda es solamente acomodarlo siguiendo las guías que ya les mostré hay que ser lo más exactos posible a la hora de acomodarlos también es fácil como ya vieron con con las bolitas de soldadura casi por sí mismas toman su posición correcta a la hora de de aplicarles aire caliente sin embargo pues hay que tener cuidado también de que esté bien alineado y que esté en el sentido correcto bueno ya lo único que nos queda es aplicar aire caliente al componente para soldarlo en su lugar una manera en la que podemos ver cuando ya se esté derritiendo la soldadura es fijarnos en los componentes de alrededor también tienen soldadura y pues se ve cuando ya está fundida vamos a hacerlo en una temperatura media también en la pistola de calor y tratando de no excedernos como vieron el procedimiento solamente fueron unos segundos y podemos comprobar que esté adherido solo tocándolo un poco parece ser que está correctamente puesto y bueno ya por último solo quiero decirles que este procedimiento no lo recomiendo para personas que no tengan experiencia en soldadura electrónica o en reparaciones porque como verán es un proceso muy riesgoso y muy delicado en el que podrían acabar dañando más el aparato y pues por mi parte eso es todo si les gustó el video denle me gusta si tienen alguna pregunta déjenmela en los comentarios gracias gracias